El club orense baloncesto está un poco más cerca de garantizar su proyecto deportivo tras la votación de esta mañana en el Consejo Rector del Concello. En ella, los votos a favor del Partido Popular y la abstención de democracia orensana garantizan llevar al pleno del día 2 de junio una ayuda al club por valor de 100.000 euros. Una cantidad que no sería más que el adelanto de la subvención al club para la próxima temporada y que le permitiría hacer frente a las obligaciones contraídas con la Seguridad Social y con Hacienda. PSOE y Orense en Común votaron en contra. Si los cuatro partidos mantienen la misma postura en el pleno, la votación saldrá aprobada.